Máquita los sentidos ¡Ve acá! ¡Echo, no caer, que esto es el salto! ¿Cuántos típicos has usado? ¡Ahora hay mucho llenado! ¡Lenado, tía, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Lenado, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Dónde está el pueblo? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Por qué me llame? ¡Escó una lalía! 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 ¡Escó una lalía!